Soy cantor, también guitarré, soy hombre entero para amistad Llevo en el alma a mi entre ríos, soy fibra fuerte de mi anubar Llevo en la sangre de los minuares, de Don Linares soy decidor Traigo el silbido de los hermanos y la esperanza del pescador Quiero la paz para mis hermanos, quiero mi patria en quedarme aquí Para luchar con la esperanza, ser orgulloso de mi país Soy de esta tierra, soy entrerriano, soy argentino hasta morir